Y esto es Lupillo Ruiz y su pasito de cumbia Si tú quieres bailar, bailamos, si tú quieres gozar, gozamos Vamos todos a la pista, vamos todos a la pista Vamos todos a la pista que la pachanga va a comenzar Vamos todos a la pista, vamos todos a la pista Vamos todos a la pista que la pachanga va a comenzar ¿Y cómo se mueve? En la voz del pueblo ¡Castro Lamariche! ¡Muévalo! ¡Muévalo! Si tú quieres bailar, bailamos, si tú quieres gozar, gozamos Si tú quieres bailar, bailamos, si tú quieres gozar, gozamos Vamos todos a la pista, vamos todos a la pista Vamos todos a la pista que la pachanga va a comenzar Vamos todos a la pista, vamos todos a la pista Vamos todos a la pista que la pachanga va a comenzar Y así es como queremos ver bailando a los hombres y las mujeres Sacando su pasito sensual ¿Cómo dice que dice? Y que no dijo nada Las mujeres lo bailan así, bien rico y sensual Las mujeres lo bailan así, bien rico y sensual Y así se mueven los hombres Poniendo, poniendo el ejemplo Y así se mueven los hombres Y así se mueven los hombres Y así se mueven los hombres Poniendo, poniendo el ejemplo Pero qué saborcito Ahí la llevas, ahí la llevas Las mujeres lo bailan así, bien rico y sensual Las mujeres lo bailan así, bien rico y sensual Y así se mueven los hombres Y así se mueven los hombres Y así se mueven los hombres Poniendo, poniendo el ejemplo Y así se mueven los hombres 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 Poniendo, poniendo el ejemplo Vamos y caballeros, señoras y señores Me permito presentarle Mi sabor Mi saborcito Para que lo baile Mi amigo Juan del Carmen De Buenos Aires ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!